Y con Fútbol Conect nos trasladamos hasta la escuela de fútbol Fair Play, donde nos encontramos con el profe Marco Paredes, quien es el director técnico. ¿Cómo está, profe? Buenas tardes. Primeramente, agradecerle por la presencia que tienen ustedes, siempre la predisposición de venir a apoyarnos en cuanto a fútbol se refiere. Adelante, con sus preguntas estoy dispuesto a responder lo que venga. Algo muy importante es que aquí en la academia hay fútbol femenino como fútbol masculino. Sí, evidentemente, como lo ven, lo aprecian en el fútbol masculino, estamos con la categoría 15, 17 y 19. Y con la categoría femenina, pues en la primera vez ACF. Muy bien. ¿Hace cuánto tiempo ya que se viene trabajando en la escuela? Estamos, para los dos años cumplimos exactamente este 20 de marzo, dos años. Hay un viaje próximo a Ecuador. Coméntenos acerca de este viaje. Comentarle que esta organización se denomina CCN y que es un convenio cultural, deportivo, nacional e internacional que está presente a nivel Sudamérica. Evidentemente, a raíz del trabajo que hemos venido realizando, pues nos han visto y nos han hecho la invitación directa para que nosotros vamos a representar a Bolivia, pues no, en la categoría sub-19. Sub-19. ¿Qué otros países participan en este torneo? Está Perú, está Chile, está el mismo Ecuador, un país, la verdad que no recuerdo muy bien, pero Venezuela, Argentina, prácticamente todo a nivel Sudamérica. Por eso es que se denomina Copa Libertadores CCN. ¿Y cuáles los requisitos que un jugador debe tener para poder participar de este torneo? Lo primero que tiene que tener un jugador de fútbol para estar acá presente en la Academia de Fútbol Fair Play, pues la responsabilidad. Responsabilidad antes que cualquier cosa, antes de tener buena técnica, antes de tener un buen físico, exigimos bastante lo que es el tema de responsabilidad. Muy bien, profe. Un gusto conversar con ustedes. Esperamos tener buenos resultados, buenos comentarios también de su participación en Ecuador con el equipo. Muchas gracias. Nuevamente agradecerles a ustedes por la presencia de acá y bueno, pues estamos para servirles. Muchas gracias.